Música Iniciaron las obras de mantenimiento de la vía rural entre los corregimientos de Potrerito y El Retiro en un tramo de 8.6 kilómetros Estamos colocando los alcantarillados en la vía Potrerito-Al Retiro Dentro de lo que se está ejecutando en estos momentos son alcantarillas transversales lo cual optimiza la durabilidad del sistema que se va a implementar El mantenimiento incluye la construcción de 15 alcantarillas y la aplicación de un biopolímero para garantizar por varios años la vida útil de la superficie de la vía Es un producto que se va a aplicar en la vía, en la rasante consiste en hacer una clasificación del material granular y se le aplica a un biopolímero para que tenga una estabilidad en la rasante por un tiempo más o menos de 5 años y posterior a eso se le hace mantenimiento nuevamente Las obras de concreto pues hacen complemento para que se mantenga este sistema Es para darle un buen manejo a las aguas corrientes que vienen de la parte alta que son las que se encargan de dañar la vía La Administración Municipal otorga bienes y servicios como la maquinaria que está inscrita la Secretaría General y la parte de supervisión que la ejerce este servidor Esta obra beneficia a 250 familias del sector y genera 20 empleos directos y 30 indirectos Así se está cumpliendo con lo prometido ¡Gracias!